Tengo un antojo por este varón Este varón no Estas ¡Papá, mellizo! ¿Este? Sando bien mal por derecho a la niña que estoy ¡Papá, mellizo! Tengo un antojo por este varón Este varón no Estas ¡Papá, mellizo! ¡Papá, mellizo! ¡Papá, mellizo! ¡Una porción! ¡Papá, mellizo! ¿Y este? Yo doblé mal por derecho a la niña que estoy Tengo un antojo por este varón Este varón no Estos ¡Papá, mellizo! ¡Papá, mellizo! ¿Y este? Yo doblé mal por derecho a la niña que estoy Tengo un antojo por este varón Este varón no Estos ¡Papá, mellizo! 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 ¿Y este? No, yo doblé mal por derecho a la niña que estoy ¡Papá, mellizo! ¡Papá, mellizo! ¡Papá, mellizo! ¡Papá, mellizo! ¡Uuuu! ¡Ey, me siento! ¡Tú, un cuerpo! ¡Bien a pasta! ¡Tú, un cuerpo! ¡Tú, un cuerpo! ¿Y este? Mmm... ¡Sé de mi mamá por derechala! Y acá estoy. ¡Tú, un cuerpo!